Encontrarme Vean quekeltan Va para Youtube Vean que Todo va esconderse A ver que no baila freita No hace un reloj que te quede, no te quiero ver. No, no, no... Mover el reloj otra vez. No me imagino que... Quedan dos. Con el doctor vas a bailar, como si no le toca a la de Yosin. Con el doctor vas a bailar, como si no le toca a la de Yosin. Con el doctor vas a bailar, como si no le toca a la de Yosin. Con el doctor vas a bailar, como si no le toca a la de Yosin. Con el doctor vas a bailar, como si no le toca a la de Yosin. Con el doctor vas a bailar, como si no le toca a la de Yosin. Con el doctor vas a bailar, como si no le toca a la de Yosin. Con el doctor vas a bailar, como si no le toca a la de Yosin. Con el doctor vas a bailar, como si no le toca a la de Yosin. Adiós.